Tráfico intenso en el puente Simón Bolívar que separa Colombia de Venezuela. Tráfico intenso porque Nicolás Maduro evalúa cerrar este paso fronterizo igual que ya lo ha hecho en el paso fronterizo con Brasil y Venezuela. Justo aquí en Cúcuta, en la ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, se encuentran toneladas de ayuda humanitaria que esperan crucen esta misma frontera hacia Venezuela el próximo sábado. Como ven, los ánimos están encendidos, la gente con cánticos pidiendo la salida de Nicolás Maduro del poder y por lo tanto, como digo, ánimos encendidos por esta ayuda humanitaria que no se sabe si se conseguirá entregar este próximo sábado como está previsto ya que los militares venezolanos del lado de la frontera de ese país rinden todavía lealtad a Nicolás Maduro. De momento, aquí hay varios actos previstos, benéficos, para ayudar a los venezolanos que se encuentran afectados por la crisis. Entre ellos, un concierto masivo este próximo viernes y también, como digo, este sábado estarán aquí presentes varios mandatarios. Entre ellos, el presidente de Colombia, Iván Duque, también el chileno Sebastián Piñera y esperamos la confirmación del brasileño Jair Bolsonaro. Desde Cúcuta, les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.